¿Qué tal? Buenas tardes, Adriana. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y usted? Perfecto. Aquí, con el calor. Claro que sí. ¿Lista para la entrevista? Claro. Aún con nerviosa. Muy bien. ¡Comenzamos! Mi nombre es Adriana González. Tengo 27 años y me dedico a ser maestra de gimnasia. Soy licenciada en Cultura Física y Deportes. Ya llevo varios años siendo docente. Muy bien. ¿Cómo fue tu infancia? Bastante buena. Mi mamá nos empezó a llenar de deportes lo más temprano que se pudiera. Natación, badminton, ahora sí que lucha grecorromana también hice. Perfecto. Y después gimnasia y porras. Muy bien. ¿Tu adolescencia? Divertida también. Tuve clases de baile. Ok. Y ahora sí que más juegos de la calle, de las tráceas. Muy bien. ¿Algo que te haya marcado en tu adolescencia? ¿Quién hay marcado? Yo creo que los amigos. Porque de ahí nace el deporte. Mis amigos y mi hermano me inculcaron el deporte de las porras. Y desde ahí empecé y de ahí fue donde nació el amor al deporte. Perfecto. ¿Cuál es tu comida favorita? Mi comida favorita, ¿qué será? El sushi. Me encanta. El sushi. Ah, qué rico. Sí, el sushi. Descríbete en tres adjetivos. Vaya, soy muy sonriente. Alivianada. Ok. Divertida. Parecida. ¿Qué te ha llevado a dedicarte a esto? Desde la universidad entendí que ahora sí que si tienes unas buenas bases desde la infancia, puedes mejorar el estilo de vida. Entonces, si la semillita que está pequeña le inculcas el amor al deporte, más adelante podrá tener un mejor estilo de vida, evitando el sedentarismo, tener mejor alimentación. De ahí sale todo lo bueno. Perfecto. ¿Cuál ha sido tu mejor trabajo? Mi mejor trabajo. Yo creo que la docencia desde cuarto de la universidad estaba ya impartiendo clases en Comú de Guadalajara. Ah, ok. Y pues ahí aprendes a tener mucha paciencia con los niños. Y que cuando un niño hace algo y lo logra y sigue avanzando, es como la alegría para uno mismo. Ah, qué lindo. El mejor sentimiento que he sentido en mi vida. Sí, digo, también la paciencia, cómo tratarlos. Sí, sí. Antes teníamos grupos aproximadamente de 15 alumnos y era difícil. Me imagino. Aquí es un poquito así, es más relajado. Ah, perfecto. ¿Cómo sería tu día ideal? Mi día ideal? Ajá. Bueno, despierto para las 6 de la mañana, salgo a pasear a mi perrita, porque si no empieza de destruye. Ajá. De ahí desayuno algo ligero, un licuado. Me voy al gimnasio, aproximadamente hora y media, dos horas. Ajá. Regreso, hago de comer, me baño, hago algunos quehaceres de casa y me vengo para acá todo el día. Perfecto, ya tienes tu rutina. Sí, sí, de lunes a viernes ya sé qué hago. Ah, ok. Adriana, ¿cuál es tu película favorita? ¿Cuál es tu película favorita? Ay, Dios mío, Mulan. ¿Mulan? Ajá, pues en tu vida cotidiana. Vaya, últimamente he usado el de estás mal de las pestañas. Para las niñas que tienen sus ocurrencias y dicen cosas que no pueden o que sí pueden o que dicen cosas sin sentido. Claro, mi respuesta es estás mal de las pestañas. O sea, claro que no. Es un no rotundo, sí. Ok. ¿Y cuál es la palabra altisonante que te gusta escuchar menos? ¿Que me gusta escuchar menos? Ajá. El no puedo. Esa frase está prohibida aquí en clase. No puedo es algo que ya está retando tu mente. O sea, si una vez que tú ya dices no puedo es porque tú mismo te lo estás creyendo. Entonces cambia en vuelo. Que digan sigo esforzándome o sigo trabajando en ello o lo voy a seguir intentando. Pero que no digan el no puedo, ¿verdad? Está prohibidísimo en todo, en todo. Ah, ok. ¿Qué no te gusta de ti? ¿Qué no me gusta de mí? Híjole. ¡Oh, buena pregunta! Creo que soy muy gritona. Ah, ok. Solo soy bastante gritona cuando estoy en clase. Creo que sí, es como de gritar a full. Niñas, bájense, ¿qué están haciendo? Ah, ok, perfecto. Creo que es lo mío gritar. Muy bien. ¿Cuál sería tu grito de batalla? Mi grito de batalla o... Mi grito de batalla. Preferiría la discreción. Una vez que calmas tu mente y calmas tu cuerpo, puedes realizar las cosas. Yo creo que pensaría en contar tres segundos, aclarar mi mente y pensar en la acción que voy a hacer. Ok. Prefiero más ser serena. Ok, perfecto. Bueno, Diana, vamos a hacer un ejercicio. Te voy a mostrar tres imágenes y tú me vas a decir qué significan para ti. Va. ¿Vale? Perfecto. Vámonos con la primera imagen. Oh, wow. Aquí yo veo un parada de manos a split o anillo, que es con un pie arriba flexionado y el otro estirado. Parada de manos a split. Ok, perfecto. Vámonos con la segunda imagen. Oh, vacaciones. Aquí, ¿verdad? Paz y tranquilidad. Luego de una playa y ya existe. Sí, vacaciones. Nadar y nadar y nadar. Perfecto. Ok, vámonos con la tercera imagen. El lugar de trabajo. Perfecto. Sí, el lugar donde pueden empezar pequeños atletas y ser mejores. Yo creo que ahora sí que cada niño va teniendo su propia meta. Yo puedo guiarlos en las actividades que pueden realizar, pero si ellos no tienen la energía, las ganas, que ellos les fluya, de verdad, el nacimiento de esa actividad, está difícil. Ok, perfecto. Ok, vámonos con esta actividad. Yo te voy a decir una palabra y me vas a contestar con lo primero que se te ocurre. Papá. ¿Vale? Sí. ¿Dios? Religión. Amor. Pareja. Amistad. Alegrías. Deporte. Buena salud. Ay, ya son dos palabras. Así es. Ay, es verdad. Trabajo. Responsabilidad. Muy bien. Inspiración. Sueños. Tengo. Perfecto. ¿Qué prefieres, ¿arriba o abajo? Arriba. Arriba. ¿Defende la situación? En la viga, en el salto, es más fácil cuando uno ve las cosas desde arriba. Ok, perfecto. ¿Qué prefieres viajar? ¿En avión, tren o en automóvil? Automóvil. Automóvil. Perfecto. ¿Mana o Caifana? Caifana. Excelente. Vamos con última pregunta. ¿Crees que haya algo después de la muerte? Buena pregunta. Creo muy firmemente en la reencarnación. Yo creo que en el universo estamos para cumplir una misión, para hacer algo. Entonces, sí, mi misión aquí fue en esta vida enseñar a pequeños atletas a cumplir sus sueños. Yo creo que fue de las mejores vidas que me tocó vivir. Ah, qué bueno. ¿Quién sabe la siguiente vida, verdad? Sí. Buena respuesta, Ana. Bueno, pues hemos llegado al final de esta entrevista. ¿Gustas dejar tus redes sociales del gimnasio para que se puedan escribir? Sí, es gimnasio olímpic, sucursal Trapati. Ahí nos pueden encontrar en redes sociales. También subimos TikTok con las niñas chiquitas haciendo de todo. Entonces, también nos pueden seguir. Muy bien. Igual, entrenamos de lunes a viernes, de 3 de la tarde a 8 de la noche. Tenemos equipos variados, tenemos selecciones. Y ahora sí que niños que van a competencias, también salen muy buenos resultados. Ok, excelente. Bueno, pues muchísimas gracias, Adriana. Gracias a ti. Este es su programa Ere Chingón. Hasta luego. Es concebida nuevamente, siendo conscientes, siendo, siendo congruentes.